Pero más me gustas tú, para ser mi fiel amigo Ariles y mazariles, ariles del trovador Tanto le canto a la vida, y hoy voy a morir de amor Ariles y mazariles, ariles del carregal Me picaron las avispas, pero me comí el pan Ariles y mazariles, ariles del trovador